muy buenas gente que tal estáis bienvenidos a otro canal bienvenidos a otro capítulo más de dragons dogma dark arisen vamos a continuar lo dejamos ayer en un paso subterráneo hay una especie de cuevas y vamos hacia una misión de la cacería de la sierpe vale ya sabéis que ahora tenemos estamos jugando en la el modo online para acceder a los peones de otras personas de otros jugadores al tarde el dios del agua se llama esto tío y nada vamos a bueno tenemos una misión activa no está una fortaleza sitiada ve a la roca del sudoeste y reúnete con las fuerzas enviadas para recuperar el bastión pasa que aquí las misiones lo que me parece muy mal también que no lo dije ayer es que claro el mapa es muy grande gente es muy grande y no es normal que te manden una visión en un sitio y que tengas que recorrer o sea volver atrás no sé cuánto no sé cuántos kilómetros tío y luego está la misión a tomar por saco o sea es que es un recurso muy grande para una misión supuestamente secundaria entre comillas por ejemplo hemos perdido la misión del tío este del igual es igual no seguro es el del dark souls con reinar vale porque se ha muerto aquí y la misión que tenía me mandaba a tomar por saco o sea me mandaba pero súper lejos que flipas a ver ahora tengo que quitar esta ropa tío en serio pero lo simple es que parece una monja tío no ahí cambié la ropita tío tenemos aquí inma laute y angie son dos peones pues de gente normal vale era por este creo no esta no la es del otro lado vale por aquí no podíamos saltar tenemos que conseguir una palanca y aquí pues yo recuerdo que me que reculamos ayer porque vi un montón de bichos y me asusté le pegué a uno no le quité nada y me asusté a esos bichos de la gente vale pero sí que le quitamos no mucho pero le quitamos a ver si ma que tiene nivel 45 reparte bueno nosotros quitamos poco pero nuestros compañeros quitan bastante yo no le quito nada mira coño vale tío que ha pasado más en serio carrilearme el camino que yo voy a a lootear no mierda 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 salte de ahí respira respira ostia este se ha convertido en piedra o no en hielo era hielo no oh tesoritos estará aquí la palanca no porque no hay más camino parece ser oh monederos oh cuanta pasta se consigue aquí tío una brazaleta de plata ahora que nosotros llevamos el set mira la palanca gente límite de carga gente hola yo llevo ya límite de carga tío por eso voy tan lento no es que lo dije lo dije ayer vale pero es que no veo a ver como paso de uno a otro aquí a ver hola con el capitán es que aquí también te sale la misión y todo veis ah 50 kilos vale sale aquí y cuánto sé yo cuál es el límite tío y no se puede ordenar esto tampoco no a ver ordenar por peso vale y qué pesa esto pero pesa muy poquito esto no ha puesto el peso al final no sí hostia lo que pesa esto aquí está el transportador bueno aquí no hay demasiado no hay peso excesivo pero bueno esto podemos donarlo también ordenar no no quiero dar y las flechas del sueño flecha envenenada oye como cambio el tipo de flecha es que como tenemos el arco mágico este ah se puede usar usar no pero no se como materiales a ver por peso a ver placas oxidadas mirar el de plata mirar a ver si se lo puedo pasar a ver o no y bueno guarde ver o como hacemos en el skyrim y todo eso un follow todo esto se lo voy a dar a ver no sé cuánto peso podrá llevar ahora sí me quito yo algo de peso tío supongo que lo que tenga ella lo podré usar luego para craftear no tendré que ir cambiando digo yo a esta también no vale a ver especiales otros joder es que aquí pesa todo tío pero una corneta de guerra en medio kilo tío eso no pesa ni en la vida real así una bandera del cuerpo hostia el peso aquí es muy troll eh si pesa menos el arco este que el otro tío bueno yo no lo puedo llevar este de momento voy a hacer un pequeño repasito vale vale bueno de momento ya tengo peso sí pero sigo yendo un poco lento claro es que no sé si es como los dark souls que si bajo mucho el peso anda más deprisa no lo sé no sé si funciona así aquí tenemos más minera vale pa 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 ah bueno es verdad lo pone ahí el peso ligero vale estoy muy pesado por eso va ando también lento ¿no? bueno lo pone muy pesado ¿veis? sí pero tiene que haber algo que esté pesando muchísimo gente porque no sé a ver los curativos claro es que mira estas setas tío de aquí ya tienes 3 kilos tío esto se puede combinar con algo no sé con qué combinar es una botella vacía ¿no? no botella de veneno ah esta es de IMA bueno botella de veneno flecha envenenada puedes crear una botella de veneno por ejemplo y esto me da flecha ¿ves? interesante interesante flecha de veneno pero no sé si las pausa vale a ver pero no acabo de combinar esto what the fuck vale sigue yendo ligera tenemos mucho peso tío eso lo tendré que retocar fuera de cámara vale parece que va un poquito más ligerilla ¿no? no sé me da la impresión es que eso debe debe de afectar a la estamina que consumimos ¿no? o no lo sé pero esto lo tengo que arreglar ¿no? como tenemos un almacén en las posadas y todo eso pues dejaremos todos los ingredientes tío por total ahí es donde craftea uno ¿no? aparte creo que se puede craftear desde el almacén con los ingredientes que tengamos allí me parece hostia que me caigo hay una escalera habrá que bajar el nivel del agua o alguna movida ¿no? si me tiro ahí voy a morir que susto pero es que no sé a quiénes están disparando no veo a nadie aquí vale cáete maldito anillo azul celeste no que me caigo hostias 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 me confundí botón tío cuidadita bueno esto me va a cargar estoy ya muy pesado ya tío pero ¿qué haces? está congelando a alguien claro aquí está el bicho abajo no lo veo no puedo dispararle a ti ah mira mira desde aquí desde aquí desde aquí claro es que estamos ahí peleando cola no se quitaba tío el modo combate ¿qué era qué tío? ¿por aquí? ¿por el lado este? mira que nos caemos uy 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 mierda vale vale debe ser eso ¿no? el simbolito ese que me ha salido lo del agua ¿no? ¿por dónde es tío? no sé si me va a caer alguien aquí es que he visto esto pero está lleno de agua también tío hay una escalera ahí ahí hemos estado ¿no? sí creo que sí a ver he visto eso roto no o no está o no sé ahí también aquí hay cositas tío esto se tendrá que bajar tío el agua esta porque hay escaleras aquí parece que hay otro camino no habíamos visto esto por lo menos yo vosotros a lo mejor sí es que recordad que podíamos coger cosas ¿no? así ¿no? toma ¿no? Vale, hemos pasado a este lado No le he dado Es que este ataque es muy troll Bueno, la Ima esta Pega que da gusto, ¿eh? Se nota el nivel que tiene, ¿eh? ¿No sabes que la contratamos, tío? Y tiene nivel 45, tío ¿Cómo mete, eh? Ah, tío Tengo que solucionar el tema del personal, tío Pero ahora no quiero cortar el gameplay, ¿vale? Para no aburriros Ya se corta bastante Tendremos que ir a un almacén y dejar cosas, tío Porque también he cargado a Vero O sea que... Madre mía, aquí hay todo ¿Puedo moverme? Muy pesados Mira la trucha Hey, trucha Salmón Voy a guardar Por si acaso Es que estoy oyendo unos pasos de gigante o algo así, tío Me está dando miedito del bueno Paso Pa 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 pa, pa 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 Altar del 10 del agua, planta baja Madre mía Hola, ¿qué tal? Buen hombre Es un miniboss, tío Es un miniboss, o un boss O lo que queráis Madre mía, la maestra ¿Cómo mete, tío? Yo no meto nada, fijaos Pero mira cómo mete aquella, tío Ah, nivel 45 Vale, sí, sí, pues ¿Dónde estoy yo? Ah, estoy con... Con asma Ahora que tengo el poder del buido Cuidado A ver si le hago algo ¿Pero le disparas o no? Un rayo en el ojo, dice ¿Por qué no le hago nada? No veo las flechas, tío Jeje, pobre Vero Ajálica Suéltala ¿Para ya? ¿Ha caído? Ha caído, ¿no? Madre mía Importante los peones, ¿eh? Si hubiésemos ido con un peón del nivel más bajo Claro, yo creo que se la ha marcado todo aquí, Inma, ¿eh? Gracias, Inma Vas a tener una recomendación de la leche Aunque, bueno, en teoría estoy recomendando a todos A cinco estrellas Es una flecha explosiva Es una flecha explosiva Joder, macho No me da la vida, ¿eh? No me da, tío Voy sobrecargado ya, tío Para hacerle de mayo Se habrá cargado ya, ¿no? Es ahí, ¿no? Ah, bueno, se ha descubierto el mapa ya, ¿no? Ah, no, no Está más para adelante, espérate Que aquí no es Sigue siendo el mismo sitio Es por aquí Claro, por aquí había agua Por aquí Hay un hueco en la puerta Donde encajaría alguna cosa ¿Cómo qué? ¿Hola? Si no he cogido nada Sin salida Claro, está en la zona, esta Pero, vamos a ver El boss ese no me ha dado nada, ¿no? Yo no he visto nada, tío Tiene que haber algo más De tal manera me parece que esto es una mazmorra Y que no No es por donde tengo que ir Entender, gente Eh... Voy a hacer un corte Sí Y nos vemos ya Cuando llegue, tío Porque, uff Para que os traguéis ahora Todo el camino otra vez de vuelta Aparte, y esto lo voy a editar también Porque estoy buscando por ahí Por la cueva Un camino Eh... Para encontrar Eh... Algún objeto y tal Que abrese la puerta esa Oculta Y... No sé si editaré Algo del sobrepeso Me he tirado media hora en el menú, gente Desechando objetos O pasando solo saber Hasta ahora Bueno, gente Vamos a ver He hecho un montón de cosas, tío O sea Pero bastantes Diría yo Vale Como veis Ya se ven aquí Algunos cambios Eh... Vale Aquí está Mercedes Porque Me ha salido Una Misión de escolta Con ella Vale Y así pues Me la voy a llevar Eh... Vale Que más cositas Vale Estoy aquí en el... En Gran Soren Vale De acuerdo Me vine aquí Y he estado Por lo menos un par de horas, gente Eh... O más No sé Trasteando el almacenamiento Cogiendo todos los objetos que teníamos Dejándolos ahí En el almacenamiento Eh... Luego me he cambiado la vocación Me he vuelto a poner En vez de arquero Explorador Por el explorador es la que está basada Exclusivamente en el arco Puedes llevar atacas también Pero Es la... Eh... O sea Eh... La mejor clase de arquero ¿No? Arquero experto ¿Veis? Y aquí tengo el arco que he conseguido Antes que lo habíamos conseguido Es el arco largo, gente Más grande que nosotros Vale He pasado también por una peluquería De por aquí Como veis He cambiado el aspecto un poquito ¿Ok? Se me ve así El personaje Guay A ver Así ¿Veis? El monóculo es una cosa que le he puesto Vale No es estético Bueno, estético Pero es como de casco y todo eso De cabeza Equipo de cabeza Bueno, le he puesto el peli rojo He cambiado los ojos azules He cambiado las cejas Ahora las cejas Parece que le da más vida al ojo No sé Es que la teníamos puesta de una manera muy rara Tío Y se veía mal Y nada Pues le he puesto esto Que le pega también al personaje Vale Le he vuelto a poner El equipamiento Que yo había puesto En un principio He mejorado las armas En el armero De aquí ¿Ok? Ves esta está a tres estrellas Porque tenía Los ingredientes ¿No? Los ítems para craftear Este no he podido mejorarlo ¿Vale? Este sí Y por ejemplo aquí Pues hay cositas Que están crafteadas también ¿Veis? La armadura esta Que la conseguimos hace poco ¿Vale? Esta de aquí Armadura reforzada ¿Vale? Y la he podido conseguir Mejorar Y ya me estoy guiando mejor En 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 el equipamiento Para ver de qué clases Y todo eso Lo pone aquí abajo Yo no me había dado cuenta Ni me había dado cuenta gente Justo al lado de armadura Y ropa Y todo esto Aquí abajo Te salen las clases Hay nueve ¿Vale? Son tres Más tres subclases Entonces claro La nuestra es Strider Explorador Y Arquero mágico Que es la que teníamos antes Pues he puesto explorador He cambiado también Las habilidades Que ahora tengo menos Pero bueno Estado Habilidades Ahora tengo estas Beso escarlata Que la tenía Viento afilado Que esa es la nueva Te puedo decir Esta No Esta ya la tenía Sí Son las de las dagas Esta flecha extrema ¿Vale? Sí Y disparo en Heptad Esta es la nueva Creo que es Sí Con Y Sí Dispara siete flechas En una amplia ráfaga ¿Vale? Supuestamente Nuestro arco Ahora va a hacer Mucho más daño Que el arco Que teníamos En físico En daño físico Ok Vale Y luego he mejorado Esta que teníamos Grabado Doble paso D Con la Y Ah vale Sí Tengo los dos Este es con la X Este es con la Y Perfecto Perfecto Vale Manteniendo pulsado Y Sin LV Ni RB Ok Y hasta capacidades Se las he puesto A ver Que tiene un montón Ni lo sabía Gente Mira Capacidades alerta Le he comprado algunas Con la vocación Los puntos de vocación Alerta Beatitud Esta Que aumenta los efectos De magia curativa Esta reduce el daño Recibido por ataques mágicos Ok Y luego Levitación Usa A A mitad del salto Forma de salto Que mitiga la fuerza De la gravedad Lo que permite Aderezar solamente Incluso desde grandes alturas Requiere bastón Y archi bastón Vale Pone que pulsando A Pero es que Yo no manejo a ella Me vale a mi Pero es que pone Que necesita un bastón Pero el bastón lo tiene ella Claro No lo he probado Y bueno Equipamiento Fuego abierto D Es esta una mejorada De fuego Y he puesto analgésico Pulsa el botón Así Esta vez Un poco se llama Que restaura la salud De los que entran En él Vale A ver si lo tenía Este santuario Sello que cura veneno Letargo Silencio Que cura un montón De estados alterados Y no sé si había Alguna cosa más Y levitación No sé Lo teníamos Bueno No sé si lo tengo Todo aquí Bueno Le he puesto El traje que yo llevaba Y así me olvido De ella Sí Porque es un traje Muy cheta Y yo me he puesto Un traje Pues como veis Pues más acorde Vale Son cosas que hemos ido consiguiendo Algunas estaban en almacenamiento Pero no está chetado El personaje ahora mismo Es que nosotros teníamos De defensas Teníamos 300 y pico Y no sé No es una barbaridad Gente Y las resistencias Estaban subidas Pero un montón Me he puesto algo No me acuerdo que era Que como veis ahí Pone envenenado 60% No me acuerdo que era Pero tengo un artilugio No me acuerdo que era De lo que tengo Que me proteja bastante Contra el veneno Yo creo que de esta manera Gente vamos a ir mejor Y no tan chetados También porque íbamos Un poco chetados La verdad Hombre Aun yendo chetados Me pegaban de hostia Por todos lados Vale Misiones Tengo unas nuevas Que son Esta creo que es Sí Me ha salido por el camino Un pavo Y aparte a este Le podemos comprar Piedras del despertar Despertar No La de viajar Gente La de viajar A mil pavos Luego está También metió Un montón de tiempo Buscando en internet Donde estaba El sitio en Gran Soren Para comprar piedras de esas Que se llama El gato negro Está en la esquina Inferior derecha Lo encontró Y ahí pues también Hacer falsificaciones Que no se ven muy bien Para que serviran Pero Serán para venderlas Supongo Y ahí puedes comprar Lo pasa que más caro Y el tío Ese más mal de esta misión El que te he dicho El que os he dicho Vale Habla con los arrendatarios Jasper, Sara y Pip Y con metros Para que abandonen Las propiedades de Furnival Furnival es el pavo este Y este tiene una casa Porque he visto La casa de Furnival Está marcada en el mapa La tengo marcada por ahí Y luego Persecuciones a las sombras Se ha visto en su pechón Saliendo el castillo de madrugada Espera en el paro de los nubles Y síguelo Esta es una actualización Creo que de una de las misiones Que habíamos cogido Sí, porque habla con alguien Por ahí Misión de exploración Vale, esta es la de Mercedes Esta la ha cogido Se pueden cancelar Las de exploración Pero esta la deja Porque es justo Donde tenemos que ir O sea, lo tengo que escoltar Al sitio que tenemos que ir Con la principal Que es la de fortaleza sitiada Que está allá abajo El de la fortaleza sitiada El de la tierra del agua Esta se llama igual Que el sitio De donde venimos Entonces A lo mejor Ahora hay que hablar Con este Con Jeffrey Estoy aquí en la puerta Que es el de la catedral Exacto El de la catedral De Gran Ser A lo mejor me da algo Para entrar ahí O alguna movida Y tendríamos que volver ahí Y en busca de la salvación Se me actualizó también He preguntado a un par de personas Y aquí pues Ahora tenemos que localizar A Mason Que está buscando Buscando respuestas Sobre la salvación Por su cuenta Ah, pero no Ya la había encontrado Para que está relacionado Con otra misión Y este Lo he encontrado En la parte subterránea De Gran Soren Que es debajo De los puentes Y tal Donde está ahí El agua Y tal Está por ahí Y Este que me ha mandado La de La de persecución Vale Me ha mandado esta misión aparte Entonces Haremos esta Y luego Podremos concluir La otra Supongo esta O algo así La que era cifrada Esta La he actualizado Le he preguntado Al del gato negro He ido preguntando Por ahí también A gente que tenía Pues interrogantes A la cabeza Y me ha dado esto Busca a alguien Que conozca la importancia De las palabras clave De la tabla Dragón Cicatriz Ariesen Y corazón Vale Que es la tabla cifrada Esta que tenemos Y ya está Son las principales Principales Se puede decir Bueno La secundaria Bueno No esta De matar bichos Y conseguir cosas Vale Pues Pongo el mapa Para aplicaros un poquito Vale Mira Aquí el gato negro Está aquí abajo Aquí Lo he tachado Para Por si tengo que ir Así me guío Vale Esta es otra salida Que hay Vale Y aquí justo Te bajas por aquí Hay una escalera Por aquí Vale Aquí hay una escalera ¿Veis esta escalera? Te bajas por aquí Vas a la parte de abajo Del acueducto este Y aquí Por aquí Por esta zona Está el mason ese Ok Mira Aquí está la peluquería En la peluquería No puedo cambiar El aspecto físico O sea El físico ¿Vale? Pero si Todo lo relacionado Con ojos Cejas Pelo Maquillaje Todo eso Pero vale pasta Ojo Que me gastan mil pavos Hay un completo En tres mil Pero no vale la pena Y aquí Al dar smith Este creo que era Para la visión de seguimiento Creo que era Vale Pues Vamos por partes ¿No? Vamos aquí primero Al tío este Ah vale Y me he puesto el arco Ojalá El turista No he hecho nada Vale Será por Desbloquear la La catedra Vale Ahora me puedo equipar Las flechas Gente Aquí He comprado algunas también Por ahí Las que más tengo Son de veneno Entonces Simplemente le das a usar Y se la equipa Entonces cuando vas a apuntar Te sale el tipo de flecha Que llevas ¿Vale? Y tenemos las explosivas Que las tengo guardadas Pues las tiene ver Porque pesan un huevo Yo me he bajado el peso Está ligero Pero la pobre Está en medio Porque le Tiene cosillas Le pasa los cristales Las cosas que pesan Y todo eso Y esta Vale Estará por aquí dentro No estoy Estoy buscando Gente Hostia Que calor No estaba pasando calor Y es ponerme a jugar Tío Grabar Y no sé Jarra de barro No sé Lo mismo es importante Para vender o algo Mira este es Gente Jeffrey Lo bueno es que ya está Hemos hecho algo Y todo Y todo Ah tenemos que ir hasta allí Protegerlos Tío Que movida ¿No? Que sí Que sí Que sí Pero si Ya lo sé Vale Vamos Angie Vale Aquí hay algunas misiones Por aquí en medio Que podemos hacer Pero Es que quiero quitarme Ya que hemos empezado esta Me gustaría acabarla A ti Ahora lo que no puedo Es viajar A ti Este que quiere Ah este más similio Vale No puedo viajar ¿No? A ver Puedo viajar Creo que A los sitios Como Casardis O Gran Soren A los sitios importantes Pero el campamento Y aquí no creo Punto de control El altar del agua La catarata Vale De todas maneras Para viajar Necesito La piedra Esta De la isla De Peter Black Es que esto No sé si es de un DLC O algo De la isla esta Ahí se pone A hacer un montón de cosas La isla esa Peter Black Peter Black Esta Gente Ah Pero tengo más De esta De Peter Black Ah Gran Soren Vale Esta Gran Soren Peter Black Coño ¿Y por qué no se ponen ¿Por qué no se juntan? ¿Puedo combinar? No puedo combinarla A Gran Soren Pero es que Esta directamente A Gran Soren Y no la quiero probar Porque ya sabéis Que el guardado Se sobreescribe Entonces no puedo Cargar la partida Puedo ir al punto de control Pero el punto de control Es lo que hace Te manda A la misión principal Donde la haya dejado Es que no sé Es que claro Yo Mira en la vía Y pone que Son todas las piedras iguales Tío Pone a Gran Soren O donde hay un cristal transportador Un instante A ver A ver Yo creo Que no tiene que ser Gran Soren Obligatoriamente ¿Aquí no la puedo usar? Ah, porque estoy allí Estoy en Gran Soren Evidentemente Bueno Cuando la veamos a usar Para venir aquí Lo hacemos Y ya está A ver La catedral Era eso ¿Y esto qué es? Mansión del caballero Vamos a echar un vistazo A ver si hay algo por aquí Parece algo interesante Mira A ver ¿Qué tenemos por aquí? Un monedero Bien rico Tácticas Eso Era como un manuscrito ¿No? Un pergamino A ver Donde se puede entrar Está intermitente Con luz Supuestamente Vale Esa es la entrada Al castillo Este es Maximilian Esto es Mira La mansión de Fornival Aquí es donde está El pavo este ¿Es este? A ver Creo que sí Ah, no Esta es otra Ah, mira Estaba preguntando Lo de la misión Gente La otra La del Texto cifrado ¿Hilfiger? ¿No? El hombre Seguido En la ruta Norte de la capital Él Haga Una caja En el corazón O el pecho Al menos Bien Vienes a Torezo Viaja al monte Hilfiger Figur Vale Pues me parece Estupendo Mira Importante Es explorar En este juego Tío Vale, vale Tranquilita Niña Con voz de mujer Mira Aquí hay algo más Esta es de regalos Uy Eso es un secretito ¿Algo? Ha sonado como un secretito ¿No? Vale Pero aquí No está el pavo Este El que me ha mandado La misión antes Tío Mira Aquí hay más cosas Manuscrito antiguo Eso será para Craftear Los manuscritos Eso Declaración de Chambelán ¿Para qué servían Tantas cosas, tío? Vale A ver Quiero irme de aquí ¿Por dónde? No lo sé Tío ¿Por aquí? ¿O por ahí abajo? Creo que es por allí Por aquí quiero Voy también a algún lado No sé a dónde Pero A ver Por aquí Puerta del pasaje Me voy al barrio De los artesanos Por aquí Es como un atajillo A esta parte de aquí ¿No? Sí, pero no No me interesa este barrio ¿Este quién es? Ahí es donde fuimos A lo de Una de las misiones La de los emprimidores ¿No? Ah, mira Esta es la del arrendador Pobrecillo Me está dando pena Vamos a echar un niño A la calle Y se va para allá Eh, vale Y aquí ya está Bueno, vamos a pasar Del niño este ¿Qué ha pasado? Hostia, ¿este es el que hay que seguir? A ver si se me van a juntar Todas las misiones ahora ¿Esto qué es? Bueno, también podemos dejar la misión para los días Siga sospechoso Venga, vamos a hacerla ¿No? ¿De dónde ha entrado? Allí, ¿no? La única que hay de reja ¿No? Hostia, esto Ah, vale, vale Que se ha abierto la puerta ¿No? Puerta del pasaje Vamos a coger la misión La clave cifrada Vale, esta es la de la colina Aprendiz a distancia No El altar del is del agua La catarata, vale Persecución de las sombras La lomo localiza Ya que la lomo localiza Vamos a hacerla, tío ¿No? De todas maneras Creo que tío Que voy a ir grabando Y no voy a despedir Que está diciendo Que a lo mejor Grabo sin despedirme Y toda esa cosa Y luego voy Editando Y haciendo vídeos De una hora O así Porque tiene mucho contenido Este juego, tío Y a veces Que tengo que editar mucho Puedo hacer cosas Fuera de cámara Y todo No sé Ya veremos el que lo hago Como se escape Mierda Se va a escapar, ¿verdad? Y ahora ¿Y ahora qué, tío? La ha cagado ¿No? Ah, no, no, no No la ha cagado No la ha cagado Lo que pasa es que te veo Una perspectiva un poco rara ¿No? Es por aquí Es por aquí, ¿no? Sí, ahí está Vamos a ir despacito, gente Como se nota ahora, tío El correr, el correr, macho Si que era el peso, ¿sabéis? Es como lo Tar Souls Cuando te pones sobrepeso Que rueda fatal Y andas un poco más despacio Pues lo mismo, tío Ah, se ha metido en la parte Debajo La ha perdido vista, tío Ah, no, es aquel, ¿no? Vale, se ha metido a la derecha Pues, gente, mira Lo del gato negro creo que No, lo del Mason, gente Lo del Mason está aquí abajo, sí Bajamos por una escala que hay aquí Y está por aquí Ah, me sale en el mapa ya la misión, ¿verdad? Vale, ahí lo veo Aquí hay alguien que podemos preguntarle algo Vale, esto es lo del tema de la salvación Que estaba preguntando también por esto Vale, bueno, se ha actualizado mucho este Vale, ¿qué hace el wire este? ¿O esta? Esta es la de la taberna, tío Se parece, ¿no? Ese vestido lo tenemos Loose los lips It might be our repaying Good work No, no, no. No, no, no. Que es modificado porque el aspecto de nuestro personaje sale y está modificado. O sea, no sé. Los estoy reclamando de momento, me metieron en el primer episodio y en el segundo. Y de momento todavía no me lo han tirado para atrás. Lo que pasa es que hay que esperar 30 días hasta que la reclamación de su fruto. Al menos que ellos aleguen que sí y que me den la razón. Cosa que no ha pasado. Vale, por si no lo veis, que luego tengo que editarlo o lo que sea, pues se ha encontrado con la chica esta de la posada, la que te vende cosillas. Y le ha dado un papel con información, ¿vale? Y ya está, le ha dado una bolsa de dinero a cambio. Luego a aquella se la ha ofrecido, se la ha insinuado, si quería algo más, ya sabéis. Le ha dicho que no y que tenga un buen día. Y se ha ido. Vale, ya está. Nada más. Y esta es la casa abandonada, aquí estuve yo. Claro, eso está cerca del gato negro. He estado yo antes, ¿vale? Porque he estado recorriéndome la ciudad buscando el gato negro. Es Madeleine. Vale. Vale, en la mercader, gente. Vale, vamos a... a entregar la misión. No sé por dónde, pero vamos a seguir el puntito rojo, ya está. Sí, ya sé cómo funciona, gracias. ¿Quién nos ha mandado la misión, tío? ¿Este? Ah, Smith, ah, es verdad. Vale, la misión es cumplida, gente. Pero se cocinan las hombras. Ah, pero esto era una misión normal. Que no era... Quiero decir que no era de la sierpe, de la cacería, ¿no? Vale. Vale, gracias por la conversación. Amigo. Vale, si yo la pillo... Vale, ¿dónde está la puerta, tío? De salida, gente. Estoy buscando, pero no la veo. Ah, por aquí, al lado de la plaza, ¿no? A ver, por aquí no es. Aquí. He dado todas las vueltas, menos la que... menos la que quería. Vale, tiene oportunidades. Esto es lo de los arrendatarios. Misión de exploración. El altar de la edad del agua. Vale, podemos dedicarnos a hacer esta. Vale. Este es de la sierpe, lo pone ahí arriba. Hacemos esta. Cuando la tengamos hecha, volvemos aquí a Sorn y desde aquí ya cogemos el camino. Que me informa también. Vale. Y es por aquí arriba. El camino se pilla... O sea, el camino que tenemos que pillar para llegar aquí abajo. Aquí creo que era. Vale. Era por aquí, no sé. De la misionesa que teníamos puesta al principio. Este por aquí. Hay que salir... No sé si es por aquí o por aquí. No sé, hay un camino. Gente. Hay que salir por la parte de esta de aquí. Y el camino está por aquí. Y va así. Hay como una entrada de una cueva. Ahí dibujarlo. Lo he visto en un mapa. Y te lleva para abajo. Así. Y luego sales... No sé. Por otro lado que te lleva casi al sitio. Un jaleo, gente. Un jaleo que lo flipas, tío. Mira cómo corre ahora, tío. Madre mía. No sé si hay varios... tipos de movimiento. Quiero decir, de más rápido o más lento. O solo tiene lento y rápido. Quiero decir... Por ejemplo, si estamos en ligero. Pero está muy ligero también. Y en medio no sé si noté la diferencia. Sinceramente. Vale. Pues tenemos que ir hacia la misión. Que está puesta ya. Pues nada. Sabemos llegar. Lo que pasa es que me tendría que haber puesto... Me tendría que haber descansado. Cansadita. Esto no hace respawn, ¿no? Los minerales no hacen respawn. Aquí están. Vamos a elegir nuestro camino. Quiero saber dónde está el camino, ¿le? Un entorno de caja se guarda detrás de la caja. No, 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 no. Sí, pero como no me des una pista más, yo ahí he estado ya. Vale, pues lo mismo pasa algo ahora cuando lleguemos, no sé, ya, es que lo tenemos todo recorrido. Coño, ¿dónde está, tío? Herramientas. Guardar, ¿no? Ah, vale, que no tiene aceite. Vale, será eso, ¿no? ¿Se rellena automáticamente? No veo nada, sí. Vale, espérate, aquí había un hueco que había loot. Pero no creo que haya nadie aquí. Ah, no, pero hay que irse para tirarse, cuidado, ¿eh? Uy, recoge. Está explosiva. Cuidado que se pesa un huevo, ¿eh? Ahí, ya le cuesta correr. Vamos a ver. Estoy en medio ya, tío. Este ya ha empezado. Aquí estaba el loot, creo. Es que tenemos que buscar otra vez porque a lo mejor encontramos al pavo este que vamos buscando. No hay nada más. Aquí está el puente bajado. Vale. Y aquí debe haber agua. No, esta es la buena, vale. Esta es la... Aquí tiene que haber agua, ¿no? Efectivamente. O sea, que aquí no puedo ir. Y por aquí... Cuidado. Puta madre, que susto amado. Hay alguien ahí. ¿De dónde estaba la puerta, tío? Había una puerta, no sé, en la entrada. Aquí. Ah, aquí está. Claro, no tenemos la llave. La tendrá el pavo ese, seguro. Vale, hay que ir por la izquierda. Uy, me he metido yo hasta la cocina. No me he metido. No me quiero caer. Vamos, tía, que me matan, gente. Mierda. ¡Hala, tío! Madre de Dios. Jope, tío. Hay que empezar desde el principio. Ahí. Por ejemplo, lo voy a dejar aquí, tío. Sí. Sí, porque voy a editarlo y se me va a ir a un vídeo más largo de una hora. Y aún tendremos que hacer alguna cosilla más por aquí. Porque vamos a una... A ver. Porque tendremos que ir a la parte esa de la puerta, tío. Pero no parece que haya... O sea, mucha más zona aquí. Para terminar la misión. Porque está todo hecho. Lo que tenemos que poner es aceite, tío. ¿Sujetar? Sujetar no, tío. Rellenar, tío. ¿Cómo relleno la cosa esta, tío? Añadir aceite, coño. Vale, se la quito esta. Ah, que sé que... A ver. A ver. ¿Cómo funciona esto? Que acabo de crear una completa. Que pone guardar, tío. No entiendo lo de la lámpara, tío. Te lo juro. Ahora no la puedo usar. ¿Quieres matar a la serpiente? ¿Matar a la serpiente? ¿Qué coño? ¿Ha matado, no, tío? No me ha soltado el luz, ¿no? Es que han temado con la serpente. O algo. O piel de serpiente. Vamos a ver. Vamos a matar a este también, ya que estamos. Vamos a matar. Ahí está. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? No. ¿Cómo ha muerto? Hostia, tío. No jodas. Tengo que matarme. Tengo que dejar matar. Tengo que morir. Si le doy al punto de control, la cago. No, no, no. Esto lo rejuego, gente. Mañana más. Voy a dejar morir. Mátame. Joder. Antes me ha matado y ahora no me mata. ¿Ese quién es, tío? Me ha quedado el que íbamos buscando, tío. Ese es un enemigo, ¿sabes? Muy buena esa. ¿Quieren matarme, tío? Quiero morir, tío. A este. Quiero morir, tío. Porque si no, perdemos a Mercedes, tío. Y la quiero llevarla a su sitio. Aparte, que parece un personaje. No sé. Un personaje principal, por así decirlo. Está incluido en una misión principal. El Reinares se me ha muerto. Pero bueno. No sé si sería principal o no. Bueno, esta sí. O sea, pero ya habéis visto que se puede morir, tío. No sé si volverá a salir. Porque es un personaje principal, ¿no? Bueno. Ha salido una misión principal. Pero no es un personaje principal. ¿Vale? Secundario. Pero bueno. Voy a guardar aquí, gente. Y mañana continuamos, tío. Sí, sí. Porque llevo ya casi una hora aquí. Y antes llevaba media hora que tengo que editar también. O sea, no me da la vida. El capítulo es súper larguísimo. Al final es que como nos hemos entretenido en el corte. Nos hemos entretenido haciendo otra misión por el camino. Pues claro. Es lo que pasa. Pues nada. Me despido, gente. Y mañana más en el jugador. Ya sabéis que me voy a dejar un like. Compartirlo. Quiero un besazo. Y hasta mañana. Saludos. Chao, chao.